bienvenidos el tema que vamos a abordar se refiere a ordenación dentro de lo que son las estructuras de datos la ordenación también se denomina clasificación de datos o en inglés también denominado sort las formas de ordenar son de forma ascendente o de forma descendente estas estos datos pueden ser almacenados ya sea en un archivo, en un arreglo, en arreglos de registros en listas enlazadas o también en una estructura de árbol normalmente se suele clasificar a los métodos de ordenación en lo que son métodos directos que a su vez se subdividen en el método burbuja de selección y de inserción y también encontramos ahí los métodos indirectos que se los denomina o se subclasifican en el método shell ordenación rápida por mezcla o radic sort bien vamos a ver un ejemplo de como es el ordenamiento por el método de burbuja si nosotros tenemos por ejemplo una lista de cinco elementos tal como los podemos observar evidentemente desordenados y estos los almacenamos en un arreglo lineal pues el método de burbuja consiste en coger uno de los elementos y a su vez compararlo contra el resto de elementos y a su vez este elemento producto de la comparación obtenemos el mayor de ellos y lo vamos ubicando al final del arreglo tal como podemos observar inicialmente hacemos una comparación entre los dos primeros elementos del arreglo 50 y 20 al hacer la comparación comparamos 50 mayor que 20 dependiendo del tipo de ordenamiento ya sea en orden ascendente o descendente entonces procedemos a intercambiar en este caso vamos a ordenarlo de forma ascendente 50 es mayor que 20 por lo tanto existe un intercambio entre 50 y 20 de tal manera que el arreglo nos queda de la siguiente manera seguimos luego de haber intercambiado siguiente tomamos el elemento que sigue en este caso nuevamente el 50 producto del intercambio realizado anteriormente y esta vez comparamos el 50 con el 40 y hacemos la misma pregunta 50 mayor que 40 en este caso si por lo tanto hacemos el intercambio entre 50 y 40 quedando el arreglo de la siguiente manera seguimos continuamos con el proceso repetitivo y comparamos 50 mayor que 80 en este caso no se cumple la condición por lo tanto no hay intercambio eso quiere decir que 50 y 80 están ordenados finalmente hacemos la comparación entre 80 y 30 y en este caso se da de que si se cumple la la condición de que 80 es mayor que 30 por lo tanto hay el intercambio al intercambiar esta lista de elementos queda de la siguiente manera aquí nosotros podemos observar de que de la lista el mayor de ellos queda al final por lo tanto el elemento mayor va a quedar al final de la lista este paso este paso se denomina pasada 0 considerando de que los índices del arreglo empiezan desde la posición 0 continuamos con el siguiente interacción que sería con la pasada 1 en la cual partiendo del el arreglo el arreglo que anteriormente quedó con el elemento mayor al final procedemos de la misma forma nuevamente comparando los primeros dos elementos del del arreglo y la pregunta es la misma 20 mayor que 40 pues en este caso no hay intercambio por lo tanto están ordenados quedan de la misma forma siguiente comparamos 40 y 50 de igual manera no se cumple la condición están ordenados luego comparamos 50 y 30 y en este caso si hay la condición de que 50 es mayor que 30 por lo tanto hay el intercambio entre 50 y 30 cabe recalcar de que en luego de hacer el intercambio si el 80 ya no es considerado porque en la pasada anterior en la pasada 0 se vio de que el elemento mayor ya quedó al final por lo tanto esa es la posición que va a ocupar dentro del arreglo ya ordenado igual cosa sucede con el 50 que en este caso ya ocupa la posición que le corresponde por lo tanto 50 y 80 son los elementos mayores ordenados en la pasada 1 para la pasada 3 tenemos que considerar ya los tres elementos iniciales dado que los dos últimos ya están ordenados por lo tanto aquí empezamos nuevamente comparando los dos primeros elementos y de allí tenemos de que perdón 20 y 40 ya están debidamente ordenados ya en la siguiente interacción comparamos 40 y 30 si aquí se da el caso de que 40 si es mayor que 30 por lo tanto hay que intercambiar entre 40 y 30 si por lo tanto al intercambiar nos queda de esa manera al final de esta pasada podemos darnos cuenta que ya los tres últimos elementos están ocupando las posiciones que corresponden del arreglo ordenado aquí el proceso no termina aunque nosotros podemos ver de que la lista ya se encuentra ordenada no siempre va a suceder eso por lo tanto se tendrá que continuar con las demás pasadas en la pasada 3 entonces nos falta aún verificar que los dos primeros elementos estén ocupando las posiciones que corresponden por lo tanto habrá que compararlos en este caso no hay intercambio dado que ya están ordenados esto es la pasada 3 finalmente ahí termina el proceso interactivo por lo tanto la lista finalmente queda ordenada tal como de menor a mayor como se lo había manifestado anteriormente bien eso es en cuanto al método burbuja por lo tanto podemos deducir que es un método bastante sencillo muchas gracias